Hola, soy Miguel Sánchez Flores, vengo a leer un fragmento de mi cuento El Capital Reading de Kandinsky, incluido en mi libro Ciudades Vencidas. 2. Llevaba tres días en Pisco, a 250 kilómetros al sur de Lima. Sin decirle nada, me había alojado en el quinto piso del hotel más alto frente al mar. Desde ahí aprovechaba para verla pasear en el malecón junto a su hijo por las tardes. El espectáculo era hermoso, madre e hijo dispuestos en una relación natural de amor, con el mar azul repleto de lanchas tambaleantes como fondo de todo. Cuando Piero, de dos años, tropezaba en su carrera arriesgada, ella iba apresurada tras de él. Lo levantaba. No era necesario consolarlo porque nunca lloraba. Solo lo examinaba con detenimiento. Comprobaba que estuviera bien y luego lo dejaba correr, como sabiendo que en ese momento esa era la función más importante que debía cumplir en su vida. Estuve así, viéndolos, escondido detrás de la ventana dos días seguidos. La sensación de angustia y derrota con la que me dejaban las imágenes de ellos felices era tan fuerte que en las madrugadas las pesadillas no me dejaban tranquilo. Ese tercer día estaba agotado. No había encontrado consuelo ni siquiera en el ejercicio matutino, pero aún así había decidido mirarlos una tarde más. Sería la última vez que los espíe. Había prometido regresar a Lima esa misma noche y finalmente olvidarme de ella. No contaba con el terremoto y menos con un mensaje de texto que llegó esa misma tarde a mi celular. Sé que andas ahí desde hace dos días. No te hagas más el tonto y sal a saludarnos. A. La primera vez que Ana y yo hablamos fue por teléfono. Era la encargada del área de marketing de un banco y yo trabajaba en la agencia de comunicaciones que les daba servicios. Mi trabajo con ellos consistía en redactar notas de diferentes temas. Escribía sobre consejo financiero, salud y nutrición. Incluso a veces me animaba y reseñaba libros, discos o películas para su sitio web. Esa semana a uno de los directivos del banco no le había gustado que recomienda una cinta. Llamó molesta para exigir que retire el texto de inmediato. Al principio intenté defenderme, pero rápidamente perdió la paciencia y no entendió. Incluso llegó a decir que ellos eran los clientes y que no tenía sentido discutir del tema. Respondí que nunca más volvería a recomendar películas ni libros en ese espacio. Y que me limitaría solo a voltear información tan intrascendente como fútil. Antes de colgar me advirtió que se cajaría con mi jefa por mi actitud. Así empezó nuestra relación, odiándonos mutuamente, tirándonos el teléfono y con las orejas de ambos ardiendo de rabia.